Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a Highbrow y Sword de la línea Titans Return Clase Deluxe. Nuevamente trayéndonos ese recuerdo de los juguetes G1 y de la serie Headmasters, muy bonitos. Estas figuras se están sacando un 10 cada vez que salen. Hasbro está haciendo un trabajo excelente a mi parecer. Figuras de buena calidad. Una que otra tiene algún fallito por ahí, pero nada que pueda interferir con el gusto de tener estas figuras que están muy bonitas. Pues ahí lo tenemos, este cuate. Ahí vemos cómo rotan sus hélices. Ahí está. Muy bonitas, muy bonitas. Vamos a quitarlo aquí de la base. Este helicóptero de doble hélice. Ahí tenemos aquí atrás el detalle de su hélice, de su rotor. Ahí abajo vemos algunos detalles bastante buenos. Y aquí adentro en la cabina se ve que está Sword. Creo que se dice así. Muy, muy bonito. Bueno, creí que tenía por ahí una figura ya transformada en vehículo. Bueno, vamos a transformarla en robot. Vamos a quitarle el tren. Estas piezas que forman, que son las armas, se unen y forman una arma nueva. Pero no solo eso, sino que traen su... Aquí se puede ver una llantita. Pues resulta que es un tren de aterrizaje. Y en la parte de aquí enfrente también trae su tren de aterrizaje. Ahí escondido. Esta pieza de aquí... No estoy seguro para qué sirve. Pero bueno, la giramos y ahí se descubre el pecho. Vamos a separar estas piezas de aquí. Estas también las vamos a separar. De esta manera. Y... Ahí está. Las bajamos. Y esta manera de transformar es muy similar a la de Scrooge. Ya que tenemos esas piezas aquí y se colapsan. De esta manera. Vamos a girar. Se giran para el otro lado. Ahí está. Sacamos de aquí lo que van a formar los talones. Acá giramos o doblamos lo que van a ser los codos. Sacamos las manos. Y veo que en esta línea están muy usadas este tipo de transformación para las manos. De aquí pues vamos a bajar lo que es la cabina esta. Ah, pero debíamos sacar a S.O.R.T. Ya la había olvidado. Ahí está en la cabina, amigos. Muy bonita. Ahora sí, vamos a llevar hacia atrás... Todo este armatoste. Que va a pasar a formar la mochila del robot. Ahí con cuidado para no salir llorando en caso de que truene. Para que no nos truene las piezas. Ahí está. Y ahora pues vamos a ver aquí a S.O.R.T. Por este aspecto en la cara se me figura a Beachcomber. Apenas se alcanza a ver. A ver, ahí está. Ahí está. Solo en los ojos tiene ese detalle. Pero algo que me sorprendió mucho fue el estilo del rostro. Se ve muy bien. Ahorita lo vamos a ver al detalle. Y aquí fijamos la cabeza y ¡voila! Ya tenemos transformado a Highbrow. Muy bonita figura. La verdad me gustó mucho. Y pues podemos empuñar en los puños sus armas. Miren nada más. La estética me encanta. Se zafó sola la cabeza. Las pinzas, si puedo llamarlos de esa manera, están muy raras en esta figura. Este. La cosa es que. Pues como vieron, moví la cabeza. Y en vez de moverse el cuello. ¡Puk! Se botó. Pero bueno. Ahí está. Miren nada más. Qué chulada. Vamos a hacer un acercamiento. Y a bajar también aquí la toma. No, si a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se ve. Ahí lo podemos ver. Con su símbolo autogoda ahí en medio. Y como les digo, este... Pues... No sé para qué se mueva el pecho este. Bueno, aquí ya no se puede mover porque tiene la pieza que une las... Bueno, esa que vieron que colapsaba toda la... Todo el armatoste de las piernas. Pues ahí lo vemos. Tenemos... Una vuelta. Una vuelta. Vuelta. Dale. Muy bonito. Las armas, pues también se pueden... Se pueden unir. Este... Ahí. ¿Cómo iba esto? Tras de acá. Muy bonito. Y... Ahí está. Pues el Titan Master se puede... Se puede sentar aquí. Ahí lo tenemos. ¿Cómo la ven? Y pues... No veo... Bueno, tal vez en... En modo... Este... En modo vehículo debía haberlo puesto. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Viene aquí sentado. Y este... Y ya. Bueno, pues ahí está, amigos. Vamos a... Nada más a... A compararlo aquí con... Con Hot Rod. Y pues bastante alto el... También este cuate. El más chaparrito es Crumbum. Pero muy bien. Este... Pues ahí está, amigos. Articulaciones... Pues los... Los brazos los puede mover completamente. Y siento que están muy abajo. No lo sé. Se pueden subir un poco más. Ya es a... A petición del cliente, ¿no? Que estén más arriba o más abajo. No tiene articulación la cintura. Los brazos... Pues los antebrazos los puede girar completamente. Ya vieron que las manos, pues... Parte de la transformación las puede meter. Las piernas, pues las puede girar completamente. Subir. Tenemos este ángulo de aquí así. Muy bien. Y pues... Piernas huecas. Es lo único malo. Nos hubiera faltado... Nos faltaron... Este... Unos paneles aquí como... Como a Scrooge se los pusieron. Pero pues de ahí en fuera... La figura... Me hace bastante buena. Este... Sólida. Como les dije en otra... En otros videos... Siento que las figuras tienen más... Más masa. Más volumen. Es más grueso el... El plástico. Y pues eso es bastante bueno. Bueno, pues... Este... Eso es todo por el momento. Yo soy Trooper. Y este es Highbrow. Y Sword. De la línea Titans Return. Clase Deluxe. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.